Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Este video es para avisarles que no he podido responder a muchos de sus comentarios y no porque no quiera, sino porque el sistema de YouTube ha estado cambiando demasiado y ahora no me deja responder a algunos comentarios, como por ejemplo en este último video que grabé de solución de relleno de formas en Photoshop. Vean aquí, por ejemplo, este comentario que me hizo Francisco López, igual Rafael Guillermo, Motiluna, Miguel Bravo, así, etc., etc., no tienen aquí la opción para responder de ninguna manera. Sin embargo, platicando con mi amiga Estela Ponce, hemos caído a la posible solución de que tiene que estar vinculada su cuenta de YouTube con Google+, Google+, ella tiene su cuenta vinculada y perfectamente me puede hacer comentarios. Incluso vean aquí, como aparece este texto de comentario vinculado, del aviso que yo les mandé de que sentía decirles que no puedo responder a sus comentarios. Y entonces, pues si alguien tiene la solución a esto, por favor hágamela saber y si no, pues hay que esperar a que el sistema se acomode o no sé si, como les decía, tengan que estar vinculadas sus cuentas de YouTube con Google+. Así es de que, mil disculpas a todos los que no he podido responderles. Incluso aquí, por ejemplo, me sale también este aviso de que hay comentarios con spam. Le doy ver comentarios. Por ejemplo, este usuario aquí, se supone que si activo esto y le doy a aprobar, ya me debe de desaparecer este anuncio de spam. Y sin embargo, no desaparece el anuncio. Así es de que es desconcertante. Esperemos que en estos próximos días se acomode el sistema y si no, pues no sé qué esté pasando realmente. Por lo pronto, pueden enlazar su cuenta de YouTube con Google+. Para que me puedan hacer comentarios y yo poderles responder a todas sus preguntas. ¿Ok? Para los que quieran seguir mi página en Google+, de Photoshop Fácil, pueden dirigirse a esta dirección, que es plus.google.com, diagonal, signo de más, llanco cero. ¿Ok? Bueno, pues sin más, muchísimas gracias por su atención. Dios me los bendiga a todos por su apoyo y su paciencia. Y nos vemos en un próximo video.